Yo no entiendo lo que pasa en mi mente si me estás mirando Tú no sientes, pero yo siento más y te vas acercando Y tú, te lo quieres pedir, yo te lo quiero Te mimos así, bailando así Puele a la noche, bailando así No puedo parar, cuando me meto así Seguir con el coche, voy a mi casa, se mirar Bailando así Sí, 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 ya no hemos nada que decir Hoy rindamos por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí Eh, que contigo no importa la hora, solo quiero que estemos a solas Estamos más a besos que enamoras, sos lo que quiero y tú te enamoras Sé que ahora estamos viviendo bailando, sin saber lo que me estaba esperando Y con esa noche sigo soñando Bailando así Toda la noche bailando así No puedo parar, cuando me meto así Seguir con el coche, voy a mi casa, vamos a terminar No puedo parar, cuando me meto así Bailando así Bailando así Toda la noche bailando así No puedo parar, cuando me meto así Solito en el coche, tú y yo en mi casa, vamos a terminar Bailando así Bailando así Bailando así Bailando así Bailando así Bailando así Bailando así